El largo y tortuoso camino hacia el átomo, desde el propio átomo al núcleo, y continuando hacia los últimos constituyentes de la materia, está señalado por hitos decisivos de teorías y modelos. Este modelo mostraba los átomos moviéndose a gran velocidad por el espacio, rebotando en las paredes y creando una presión durante el proceso. Este otro ilustraba cómo actúan entre los átomos de un gas y cómo se unían formando líquidos y sólidos. Y este va dirigido al interior de los átomos cuando forman moléculas. Aquí está el átomo representado por un ion con un electrón exterior débilmente ligado. Este dibujo ayudaba a explicar la formación de los metales. La cuestión sigue siendo, ¿por qué hay tantos modelos? Dicho de otro modo, ¿por qué no hay alguien que eche una ojeada al interior para ver cómo es realmente un átomo? Para que podamos ver un objeto, tiene que ser lo suficientemente grande como para que refleje la luz. Y el átomo más grande es mil veces más pequeño que la longitud de onda de la luz. En un sentido literal, ningún átomo será visto jamás. Y para poner las cosas todavía mucho más difíciles, el núcleo es quizás cien mil veces más pequeño que un átomo. Y sin embargo, la tarea de este aparato es la de investigar no cómo es un átomo, ni siquiera cómo es un núcleo. Su cometido es investigar las partes activas internas de los protones y neutrones, los cuales a su vez son partes internas del núcleo. Hacer eso requiere una maquinaria bastante impresionante. Esas máquinas existen aquí, en el Fermi National Accelerator Laboratory, cerca de Chicago. Sin embargo, hacer ese trabajo requiere también un nuevo tipo de maquinaria metal, un modo de construir y comprobar modelos, que permita ver con los ojos de la mente lo que el ojo real no puede ver. Esa maquinaria se llama mecánica cuántica. Comenzó con un modelo del átomo de hidrógeno propuesto por Niels Bohr. En el modelo del átomo de Bohr, el electrón podía existir solo en ciertas órbitas en las que el electrón da vueltas alrededor del núcleo, como si fuera un planeta girando alrededor del Sol. Luis de Broil indicó el porqué de solo ciertas órbitas. Los electrones son ondas que pueden existir solo en órbitas donde produzcan interferencias constructivas. Y eso solo puede ocurrir si la longitud de la circunferencia de la órbita es igual o a la longitud de la onda o a dos veces esa longitud o a tres veces o en general a un número entero N de veces la longitud de onda. Pero aunque esa idea fue muy brillante, no fue la última palabra. Erwin Rodinger, físico austríaco, entendía que más que estar confinada a una órbita, la onda corpúsculo del electrón podía existir en cualquier parte en el espacio de tres dimensiones. Y formuló las reglas para describir tal comportamiento. Esas reglas resultaron ser, como mínimo, originales y sorprendentes. Sin embargo, y esa es la prueba para cualquier modelo nuevo, tuvieron bastante éxito, casi más del que se esperaba. Resultó que la nueva mecánica cuántica de Rodinger podía describir el átomo de hidrógeno con la misma precisión y detalle que el anterior modelo de Bohr y además podía llegar más lejos. Es decir, se podía aplicar no solo al átomo de hidrógeno sino a todos los átomos de todos los elementos del mundo natural. En otras palabras, la mecánica cuántica de Rodinger podía explicar nada menos que la tabla periódica de los elementos. Entonces, ¿cuál es la naturaleza esencial de esta mecánica cuántica? ¿Y en qué se diferencia del modelo de Bohr? Incluso sin llegar a todos los detalles, se puede entender bastante si se aplica precisamente el principio de indeterminación o incertidumbre de Heisender. Un electrón, por ejemplo, tiene poca masa y por lo tanto debe ocupar una región del espacio relativamente grande. Por el contrario, el protón tiene tanta masa que no necesita ocupar prácticamente ningún espacio en absoluto. El resultado es el átomo mecánico cuántico de hidrógeno. Un pequeño núcleo de masa rodeado por una nube que representa al electrón. Más exactamente, la nube representa la posición probable del electrón. Y esa probabilidad es máxima cerca del núcleo y disminuye rápidamente al alejarse de él. No obstante, la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia dada del núcleo aumenta al principio precisamente porque aumenta el volumen de la capa a esa distancia. Alcanza un valor máximo cuando la capa se expande y luego disminuye de nuevo al aumentar la distancia. La nube, a grandes distancias, se reduce prácticamente a la nada. Sorprendentemente, el radio de ese máximo de probabilidad es precisamente igual al radio de la primera órbita del modelo de Niels Bohr del átomo de hidrógeno. Y resulta igualmente notable que su energía sea exactamente igual a la del estado más bajo de energía del átomo de Bohr. Así que, para el ojo mental de un físico moderno, esta es la imagen del estado más bajo de energía del átomo más simple. El electrón ocupa una nube en vez de una órbita, pero su radio más probable y también su energía coinciden exactamente con los valores dados por el modelo de Bohr propuesto antes. que no se interesa de energía del átomo de mercenarios. ¡No! ¡No!